¡Queremos signos! ¡Queremos signos! ¡Queremos signos! ¡Queremos signos! ¡Queremos signos! ¿Cómo vamos a cancelar lo que consumamos hoy con los dólares si lo que te dan para acá es una tarifa de 700 dólares por cuatro días que ya gastamos y la mayoría aquí no tenemos dólares, no tenemos ningún tipo de asistencia, tenemos ya hambre?